Oliva Mobles Grupo Roque, les invita a visitar su gran exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad, muebles de creación propia y de diseño, y a precios que te van a encantar. Exclusivos muebles de terraza, muebles juveniles de última generación, ven a vernos. Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente. Visítanos en Carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil, y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamoblesroque.com Oliva Mobles, Grupo Roque, patrocina Menucha el Nadal. Mobles, Grupo Roque, patrocina Menucha el Nadal. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Flips! ¡Flips! ¡Vamos a jugar! Y tocaron las palmas ¡Flips! ¡Flips! Te cojeron las manos ¡Flips! ¡Flips! Molle de la ciudad ¡Flips! ¡Flips! ¡Vamos a jugar! La estrella que pilla en el portal Preguntar a los reyes ¿Quieres jugar? La estrella que pilla en el portal Preguntar a los reyes ¿Quieres jugar? Y tocaron las palmas ¡Flips! ¡Flips! Te cojeron las manos ¡Flips! ¡Flips! Molle de la cintura ¡Flips! ¡Flips! ¡Vamos a jugar! Y tocaron las palmas ¡Flips! ¡Flips! Te cojeron las manos ¡Flips! ¡Flips! Molle de la cintura ¡Flips! ¡Flips! ¡Paz y felicidad! ¡Flips! ¡Paz y felicidad! ¡Cintura Tita tica tica que van a hacerles dos, que es tic-tac, 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 haremos vacaveler, tirir, 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 y a su hambre descansarles, coros, 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 y nos llaren coros. Tic-tac, 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 ya venen les pastores, tic-tac, 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 haremos vacaveler, tirir, 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 y a su hambre descansarles, coros, 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 y nos llaren todos. Els alumnes del Rebollet d'Oliva vos desitgen Bona Dada a tots! Oliva Mobles Grupo Roque les invita a visitar su gran exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad, muebles de creación propia y de diseño, y a precios que te van a encantar. Exclusivos muebles de terraza. Muebles juveniles de última generación. Ven a vernos. Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente. Visítanos en Carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil, y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamoblesroque.com Oliva Mobles Grupo Roque ha patrocinat Menú Chal Nadal ¡Suscríbete al canal!